Si usted llega a un sitio y a quien le ha cambiado el password, usted no sabe cuál es el password, usted nos va a mostrar cómo se vuelve al password de fábrica. Ustedes no seleccionan los niveles y presen esta letra E, una vez, y presen 3-3-8-8 y se vuelve al login. Ahora, si presen nuevamente, usted va a ver todo el password. Pero es muy peligroso, usted tiene que logar, si no logar, usted va a decir, ¿Puedo seguir al entrar al entrar? Si, ¿de acuerdo? Si, cuando uses el password de fábrica de fábrica de fábrica, se vuelve al entrar al entrar al entrar al entrar en el entorno. Si usamos esta password, como el nivel 1, Y no me di cuenta de no canto el machine un minuto, se vuelve a entrar al entrar al entrar en el sugi del estado. Si usamos el password del fábrica de fábrica de fábrica, Si entran utilizando el password de fábrica, siempre salgan, cierren la sesión, porque si se quedó ahí, llegó abierta toda la mano. Mientras que el password nivel 1, si un minuto no ha tocado nada, no ha tocado. Después se sale, se sale automáticamente. Para entrar al password de fábrica, el píster, en I, en I. Luego el 0. No esta el píster superior. No esta el píster superior. ¿Dónde? I'm dead! No el píster correcto, usa este. Solo una vez. Use este twice. No. 6x10. 3388 3388 y ya está listo y ahora y puedes encontrar el correo y puedes cambiar de la venta te voy a mostrar como cambiar